Quiero resaltar la importancia de estos eventos porque unen distintas áreas y se está hablando de problemáticas, se están presentando evidencia y también se están presentando soluciones. Y hacer el networking, hablar con distintas personas, con distintas expertices, nos da y particularmente me da una visión mucho más amplia de cómo poder presentar algún tipo de solución en mi área que es la contaminación por plástico. Específicamente quiero agradecer a la Fundación Juntos por Aysén y a la Fundación Conrad también por invitarme. Hace muy poquito estuve, hace tres días literalmente me acabo de bajar de un barco porque estuve navegando por canales interior y por frente expuesto en Patagonia haciendo un documental junto con otras personas que también son de diferentes mundos, de diferentes áreas y viendo la contaminación por plástico. Estoy haciendo un estudio científico también que lo desarrolla a bordo y ahora justo también me invitan a la misma zona, a Aysén, Coyaique, para poder contar a la gente qué es lo que está pasando, pero también yo conocer y yo aprender de los locales porque es muy importante, porque sin ese conocimiento local, sin ese partner local, uno se queda medio cojo y en definitiva es bueno poder permear con personas que sean locales y que a uno también le enseñen mucho y uno también que viene con otras ideas, poder ver de qué manera eso se puede ir permeando y bueno, ir avanzando. Así que me parece muy bien lo que se hizo, se tocaron varios temas en torno al crecimiento y al desarrollo regional, al cambio climático, a la contaminación por plástico, que específicamente es mi área en la cual trabajo hace más de ocho años, así que estoy contenta la verdad y agradezco mucho.